En la parte frontal del Palacio de Justicia, familiares de Yeuri Polanco Acosta, alias Cacón, se mantenían exigiendo justicia. Sé que ellos lo mataron desarmado y como si hubiese un pollo sin compasión. Y como ellos lo mataron, así mi mito tienen que pagar, porque la muerte de mi hijo no se puede quedar impune, porque mi hijo no había tenido problema con esos dos asesinos. Con esos dos asesinos, el que lo mató, el que le dio el tiro por la cabeza, ni tan siquiera mi hijo lo conocía, ni él conocía a mi hijo. Así que si Vivi le pagó a él para matar, para que se lo ayudara a matar, eso son muchos renunciados. Yo necesito justicia que se haga. Por el hecho se encuentran detenidos Henry Leomar Reina Villar, conocido como Caco de Botella, de 24 años de edad, quien fue arrestado en los Estados Unidos de América, y otro joven identificado solo como Vivi. A veces a mi hijo no sabía quién era su ciudadano. Usted ve que lo mató así, él no se defendió de él, porque usted no se va a defender de una gente que usted no conozca. Usted nunca va a pensar que una gente que usted no conozca le va a hacer un daño así como se lo hizo. Mi hijo estaba desarmado, mi hijo estaba desarmado, yo no tenía arma de fuego. Y ellos fue entre los dos, los primeros tiros se los dio Vivi en los pies, en los pies. Como se ve en el video, mi hijo era un hombre fuerte, se le fue encima a él y le quitó el arma, pero mi hijo no hizo nada. Ellos lo mataron desarmado. Está afuera de un bar ubicado en la calle Duarte, esquina avenida Libertad, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en fecha 23 de agosto del año 2018. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.